Música Nuevo bloque en la tarde de Unirrío y hoy estamos de celebración porque 6 de agosto se celebra el día de las ciencias agropecuarias esto incluye no solamente la enseñanza sino también el ejercicio de las profesiones hablamos de medicina veterinaria, de ingeniería agronómica que son dos carreras que tienen mucho peso en la Universidad Nacional de Río Cuarto y por lo tanto mucho impacto también en la región Exactamente y vale la pena recordar que cuando uno habla con gente con referentes de otras universidades siempre se destaca la Facultad de Agronomía Veterinaria esto en lo que es el plano nacional respecto de lo que es la oferta educativa Ni hablar de la cantidad de estudiantes que llegan a Río Cuarto también para estudiar Así es Estas carreras Así que de esto vamos a estar hablando con Erika y Fabricio que ya nos están acompañando Gracias por haber venido No, por favor, gracias a ustedes Bueno, son múltiples las actividades que se impulsan desde la Facultad de Agronomía Veterinaria pero hay una que ya es muy reconocida, que ya se ha instaurado en nuestra institución educativa que son las Jornadas de Ciencias Agropecuarias y este año tienen una nueva edición Este año tenemos una nueva edición, la octava de la Ciencia Agropecuaria siempre relacionado a este día que se realiza el día sábado 10 porque es el próximo sábado después de nuestro día Así que bueno, lo interesante que tiene es que es una jornada donde apunta a que el graduado tanto agrónomo como veterinario se llegue a la universidad se pueda seguir formando, capacitando y podamos invitar a graduados a que vengan a transmitir sus experiencias Así que bueno, es un momento de encuentro de las dos facultades y donde nos encontramos con excompañeros, con exdocentes Así que bueno, es una jornada muy linda Fabricio, la convocatoria para los graduados, lo que menciona Erika ¿Es algo sencillo? ¿Cuesta que por ahí se retorne a la casa de estudios? ¿Se puedan compartir las experiencias que ya mencionabas? Sí, por supuesto que a veces no es fácil que tengamos a veces muchas convocatorias pero bueno, uno ha hecho un trabajo bastante minucioso en hacer difusión en tratar de organizar la jornada de alguna manera en un momento del año donde puedan participar la mayor cantidad posible de graduados así que al menos por el momento tenemos muchos inscriptos y creo que va a ser bastante positiva esta jornada ¿Y qué impronto va a tener la edición de este año 2019? Bueno, este año siguen, a lo largo de los años se hacen las cuatro salas una sala de pequeños animales que por nuestra región, como bien dicen ustedes por la gran cantidad de inserción de pequeños animales en nuestra zona especialmente en Río Cuarto, es siempre la que mayor asistente tiene entonces es la sala que en este año va a contar con muchos profesionales que vienen a tratar los temas sobre medicina felina que es un tema que viene en auge, el tema de la medicina felina entonces vienen referentes docentes de la UBA y de Buenos Aires a hablar de esta temática después la temática de salud pública, de clínica y producciones animales y la sala de agronomía y la impronta que le hemos dado este año es una participación desde otro lugar, desde los graduados que hemos invitado a que presenten casos de su vida cotidiana, de su vida profesional cotidiana y estamos realmente sorprendidos porque esperábamos una poca participación porque por ahí el veterinario o el agrónomo que está en el medio no tiene el ejercicio de escribir y nos han sorprendido con más de 47 trabajos así que estamos muy contentos porque es la primera vez que implementamos esta modalidad para que el graduado justamente se sienta partícipe de la jornada, no solo como asistente sino como desde otro lugar entonces estamos contentos por esa participación y como decía Fabri, ya tenemos más de 250 inscriptos así que estamos re contentos ¿Esto enriquece la participación de los graduados? Sí, por supuesto Todas estas alternativas de presentación de postes como dice Erika también fomentan de alguna manera una mayor participación y más entusiasmo para presentar sus casos su trabajo profesional en el medio aquí en la universidad Siempre obviamente que las jornadas resultan un contexto propicio no solamente para el intercambio de experiencias sino en saber en qué anda el otro en qué anda el colega qué comentarios realizan los veterinarios los agrónomos sobre la realidad nacional que están atravesando para hacer una reflexión ya que estamos festejando su día Sí, la verdad que muchos colegas buscan especialmente como ustedes bien decían la universidad confluye estudiantes de muchos lugares por lo tanto graduados que después cuando se reciben algunos vuelven a sus lugares de origen entonces buscan estas jornadas o otras jornadas para encontrarse con sus excompañeros con colegas que hace mucho que no se ven entonces es un momento digamos de encuentro y de saber qué está haciendo el otro y lo que decís vos de esto de la realidad digamos hay realidades diferentes especialmente los que en veterinaria los que están con la parte comercial hoy no están viviendo una realidad muy buena digamos porque en realidad la calle está mal para muchos sectores comerciales pero bueno lo que rescatamos es que el veterinario y el agrónomo se sigue formando sigue volviendo a la casa que bueno nosotros más allá que trabajamos que queremos la universidad hay muchos colegas que aprovechan esta instancia para volver y encontrarse lo que es perfil profesional lo que demanda el mercado por así decirlo en estos días también se trata sí justamente por ejemplo en lo que es agronomía hay temas de mucha actualidad que se rescatan de las encuestas de los años anteriores o sea nosotros en el formulario de inscripción hacemos una encuesta de qué temática interesaría para abordar y eso se tiene en cuenta para el año siguiente como te contaba esto de medicina felina por ejemplo en pequeños que es un tema de mucho interés en la actualidad en agronomía también se van a tratar aspectos relacionados a la física y química del suelo en la región cuáles son las principales problemáticas como dice Erika actuales también vamos a contar con la participación de técnicos de INTA en particular de Rodolfo Bongiovani que está trabajando en INTA Manfredi y que él va a comentar sobre su temática está relacionada a la agricultura de precisión que es un tema que está en auge y el nexo entre la agricultura y el medio ambiente también vamos a contar con la participación de docentes de aquí de la universidad que van a tratar diferentes temas como por ejemplo el manejo nutricional en cultivo de maíz y sobre todo tratar de que sea una jornada de intercambio donde podamos donde se puedan exponer temas actuales y tratar de ver que cada uno también puede aportar su experiencia lo que está haciendo en el medio para buscar soluciones a las principales problemáticas mencionabas la agricultura de precisión creo que las nuevas tecnologías además de atravesar todos los sectores generan nuevas temáticas que año a año se pueden ir agregando a este tipo de propuestas ¿no? sí, por supuesto la tecnología ya ha llegado a todos los ámbitos el campo no es ajeno a ello y los vemos cada vez con más fuerza así que es un tema creo de importancia que hay que trabajarlo y hay que cada vez incorporarlo más en las agendas en lo profesional también hay temáticas de salud pública que siempre especialmente el veterinario tiene un rol importante dentro de la sociedad en lo que es salud pública así que está la sala de salud pública y hay temáticas también de enfermedades zoonóticas y que tienen mucha actualidad así que digamos tratamos de abordar todas las temáticas para que el graduado se sienta que pueda participar en la sala donde desarrolla profesionalmente lo que va a pasar el sábado acá en nuestra universidad teniendo en cuenta que van a unir profesionales del ámbito privado de las dos disciplinas de las dos carreras también por supuesto del ámbito público es una especie de caja de resonancia respecto de lo que es hoy el país como cada uno puede tener su enfoque cómo se vive esto de alguna manera realza la institución pública si, si, ni hablar el sábado como bien decís lo realizamos el sábado por la tarde justamente para que tanto el profesional de la agronomía como el veterinario que los sábados trabaja por la mañana puedan asistir a la tarde cosa de por ahí si esta jornada se hiciera durante la semana quizás tendríamos menos participación porque muchos colegas no podrían dejar de trabajar durante un día por eso lo hacemos el sábado a la tarde y eso desde que comenzamos con esta modalidad vimos un cambio impresionante en la participación entonces creemos que tiene que ver con eso con poder asistir y no dejar un día de trabajar y la reconocida cena se hace o no se hace este año se hace este año eso también es importante se hace con acotados porque al otro día tenemos días de elecciones así que están las pasos así que bueno lo que vamos a hacer es un lunch apenas termina a las 7 de la tarde terminan las las charlas de ahí nos dirigimos hacia el comedor y vamos a tener nuestro momento de festejo de la jornada con folclore como lo hacemos todos los años con comida rica con premios con premios eso queríamos rescatar que digamos la organización y eso lo queríamos nombrar Cofabri somos muchos si bien acá son dos caras pero somos muchos un grupo lindo de casi 40 entre docentes y colegas porque esta jornada como tiene finalidad el graduado tiene como coparticipante el colegio de agronomía y el colegio de médicos veterinarios entonces también participan colegas que no son docentes así que bueno se armó un grupo lindo donde algunos se han encargado de conseguir premios para sortear así que tenemos libros de la Unirío árboles autóctonos del vivero y después un montón de premios así que bueno va a estar creemos muy lindo más de 40 premios más de 40 premios así que bueno es un tema que los comunicadores no podamos participar por ahí nos llegamos por ahí se llegan a cubrir el evento o el lunch o el lunch y tienen la posibilidad de participar en el sorte bueno bárbaro agradecemos a los dos sí por supuesto pero antes de terminar la entrevista también tenemos que mencionar una actividad que es muy importante para la facultad que son las pasantías que realizan los estudiantes en misiones ya la comitiva está allá ya la comitiva está allá el sábado el sábado 3 de agosto a las 11 de la mañana salió el colectivo con 3 docentes y 41 estudiantes casi veterinarios porque están en la última etapa de veterinaria así que bueno gracias a Dios nos estamos comunicando constantemente están teniendo muy buen clima que eso es crucial porque misiones en esta época es una época que estamos muy al borde de la lluvia y la lluvia en ese territorio donde la tierra colorada es bastante complicado transitar y los campos generalmente de estos pequeños productores que abordamos están bastante metidos algunos de lo que ellos le dicen el monte que para nosotros es casi selva así que están haciendo buen clima y por ahora los chicos están muy contentos conociendo realidades diferentes mandan fotos conociendo mandioca plantaciones de tabaco de caña de azúcar otra realidad que más allá de trabajar con las vacas conocen un sistema de producción y de venta directa al público que no la vemos acá en la región entonces me parece que es el condimento que digamos a los chicos los atrapa y de hecho este año lamentablemente hubo ocho estudiantes que tenían también intenciones de ir y no pudieron viajar por cuestiones de capacidad del colectivo así que bueno hasta cuando se quedan en misiones hasta el lunes que viene así que van a estar estos 10 días trabajando arduamente haciéndonos quedar bien a la universidad en otro lado bueno cuando vuelvan los vamos a invitar seguramente para que vengan también al estudio a contarnos la experiencia seguro muchas gracias por haber venido y éxitos por esta nueva edición de la jornada y aquellos veterinarios y agrónomos que todavía no sean inscritos van a poder inscribirse en ese momento de la jornada así que los invitamos que vayan a partir de las 13.30 más o menos a partir de entre las 3 y las 14 son las inscripciones a las 14 del acto inaugural y de ahí nomás nos metemos a cada una de las salas simultáneas hasta las 7 y después los invitamos a que se queden al lunch bueno tenemos poco tiempo como siempre pero otro día podemos charlar de la rural los veganos greenpeace y otras cosas más muchas opiniones varias exactamente bueno muchísimas gracias no por favor bueno así entonces pasaba Erika y Fabricio representantes de la facultad de agronomía y veterinaria del sector docente que son uno de los principales organizadores obviamente entre un grupo grande de personas como lo mencionaba Erika que siempre tratan de proponerle al graduado al estudiante al docente alguna propuesta interesante para mejorar su formación así es nos vamos a la pausa ahora en un ratito volvemos con más tarde de UNIRIO TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!